Hola a todos, bienvenidos al canal de Adictos al Arte, yo soy Xavi y en esta ocasión estoy solo porque me toca a mí hacer el vídeo. En este vídeo no voy a traer un speed drawing ni nada de eso, sino que voy a traer cómo revelo mis fotografías. Este será el primer vídeo de una serie de vídeos que haremos de fotografías. Sé que he empezado un poco por el final, pero en vídeos posteriores os enseñaremos cómo hacemos nuestras fotografías, tanto en exteriores como en un estudio. Así que sin mucho más que decir, vamos a ordenador y empecemos. Antes de empezar el revelado, por si os interesa saber con qué cámara se ha realizado la fotografía, es con la Canon 60D con el 50mm de Canon F1.8. La fotografía la hice a F1.8, ISO 200 y 1.2000 de velocidad. En cuanto al formato, como todas mis fotografías, está disparada en RAW y en formato de color Adobe RGB. Empezando ahora ya sí con la fotografía, lo primero que hago es subir la nitidez hasta que esta ya sí esté correcta. La fotografía la' Después, ajusto un poco los valores generales, intentando generar una fotografía un pelín más plana. Gracias a ello, después en las curvas de color, podré ajustarla más a mi medida, como quiero yo las luces y los colores, y darle contraste, no a través del contraste, sino a través de los valores de luz y sombra y del color. Después como he dicho, paso a la curva de color. Lo primero que hago es, con la curva RGB, la curva de luminosidad, es ajustar un poco las luces y sombras más o menos como a mí me interese. Siempre intento respetar la curva de contraste, aunque a veces hago alguna cosa un poco rara. En el caso de esta fotografía, ya que la modelo, es decir, Yovita, llevaba una ropa un poco escuda, me interesó un poco levantar los negros, sin pasarme demasiado, porque entonces a lo mejor das un poco esa sensación de foto Tumblr, de la cual yo pretendo huir. No es que me desagrade, pero en esta foto no me ha gustado demasiado. Más tarde empiezo a retocar los colores por separado, es decir, el rojo, el verde y el azul. Siempre empiezo en este orden, y lo que me suele funcionar es bajar un poco la parte baja de los colores, y ajustar según la zona en la que baje, es decir, si está más alta o más baja, más luminosa o menos, donde quiero que predomine cada color. En este caso puse un poquito, pero muy poquito, de azul en las sombras y bajé el verde y el rojo, con el fin de conseguir un look un poco más de otoño, donde predominan unos colores tierra, amarillo y ojo. ¡Suscríbete al canal! Después de eso me decidí a hacer los últimos retoques de color. En este caso me voy a los colores selectivos que tiene la aplicación de Photoshop en su módulo de revelado, y los ajusto mínimamente, sobre todo con la saturación y un poco la luminosidad, aunque la luminosidad intento evitarlo, porque a veces pueden salir cosas un poco más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las cromáticas las intenté corregir un poco con las pocas herramientas que nos trae Photoshop. Aún así, como la cámara tiene bastantes megapíxeles y esta fotografía está destinada a internet, no importa tanto porque a resolución mínima no se notan tanto estas aberraciones, y solo se notan cuando amplías bastante la imagen o si vas a imprimir. En el caso de las aberraciones cromáticas y aberraciones de lente, en este caso no las corregir, prefería un look más de aberración, aprovechando los defectos de la propia lente que me gustaban para la foto, ese viñeteado que tampoco es muy pronunciado y queda mucho más natural que cuando se lo pones después. Si bien es cierto, si queremos una fotografía totalmente limpia, sin ningún tipo de aberración y que sea más de un estilo de fotografía de producto, es recomendable utilizar una F más alta. Sin embargo, no debemos cerrar demasiado el iris porque entonces también tendremos aberraciones pero por el otro extremo. Más tarde abrimos la fotografía con Photoshop y la reencuadramos si queremos y sobre todo la ponemos recta. En este caso la fotografía no estaba muy recta así que es lo único que tuve que hacer. Después de esto solo nos quedará exportar la fotografía en el formato que nosotros queramos. Normalmente lo que suelo hacer yo es guardar el CR2 de tal forma que si algún día quiero exportarla de otra forma o guardarla en otro formato para imprimir o para algo más serio, pueda hacerlo, pero para que no me ocupe demasiado y pueda tener una versión para web y para enseñar en cualquier pantalla o dispositivo, guardo una copia en JPG. Eso sí, a la hora de exportarla la guardo en máxima calidad para intentar no perder tanta calidad. A pesar de que el archivo está comprimido, se suele ver bastante bien. Después de esto ya tendréis el resultado final que lo estaréis viendo por pantalla. Terminada la fotografía me gustaría hablar de por qué utilizo Photoshop y no otras aplicaciones cosas como por ejemplo Lightroom o Capture One. Mientras tanto os explico todo esto, os pondré el proceso de otra fotografía, en este caso una fotografía de estudio que le hice a Carlos, en el cual podéis ver un poco la forma en la que trabajo para fotografías de estudio. Si bien es cierto que es un poco distinta porque en la fotografía de estudio controlas más las luces y a lo mejor puedes ajustar un poco más en el tema del color, no es muy distinto al proceso que os he explicado antes. Ahora ya sí, paso con la explicación. Utilizo Photoshop principalmente porque me siento más cómodo y no tengo que revelar un flujo de fotografías demasiado grande. El módulo de revelado de Photoshop está muy bien y a mí me sirve bastante porque se parece bastante a los ajustes que tiene Photoshop en las capas. Estos ajustes los utilizo principalmente cuando quiero hacer LUTs, es decir, preajustes de color que después puedo exportar a DaVinci, cuando no tengo demasiado tiempo para trabajar con él, entonces me puedo sacar una captura de pantalla del vídeo y realizar un retoque de color más o menos aproximado, de tal forma que ya tenga la mitad del trabajo hecho cuando me vaya DaVinci. Aparte de esta razón, Photoshop me es muy familiar porque dibujo con él y también, como ya he dicho, revelo mis fotografías y si tengo que hacer alguna foto a ventaja o cosas así también lo hago con él. Entonces, por todas estas razones no utilizo ningún otro programa de revelado como por ejemplo Capture One All Air. Y no mucho más por mi parte, en los próximos vídeos podréis ver más contenido de fotografía en el canal. Espero que te haya gustado este vídeo, dale a like si es así, suscríbete si todavía no lo estás y nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.